Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Home Comedy. ¿Estás cansado de suspender o estudiar? ¿Concretamente estás harto de los estudios? Pues hoy te enseñaré las tres mejores páginas que tu profesor no quieres que sepas. Desde páginas que te pueden hacer los problemas de matemáticas por ti, hasta una página que te resume tus trabajos en segundos. Así que siéntate en tu silla o donde sea, que esto va a comenzar. ¡Ahora sí viene lo chido! Antes de continuar os quería deciros que al final del vídeo os dejaré un pequeño bonus. Por si te aburres en clases y tal, pues esta página te puede quitar el aburrimiento. Incluso en tu propia casa. Así que espero que te sirva y ahora sí que sí, vamos con las tres páginas. ¡Qué buen servicio! La primera página se llama Interkits. ¿No te ha pasado que tienes el típico profesor o profesora que cuando vemos un tema tienes que investigar la biografía de algún famoso? Pues esta página te va a salvar la vida. Sirve para continuar todos tus trabajos, biografías y todo lo que sea en segundos con inteligencia artificial. Incluso lo puedes hacer en distintos idiomas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imagínate que tengo que hacer la biografía de Will Smith. Pues pongo un poco de información sobre él. Yo voy a poner que es un actor y un rapero. Y que hoy voy a hablaros de Will Smith. Y automáticamente le damos a este botón azul y automáticamente la inteligencia artificial me lo continuará. Y si veo que todavía me queda corto le puedo dar otra vez el botón azul y todavía sigue. Y así todas las veces que sí. Todas las veces que quieras. Has flipado, ¿eh? La segunda página se llama Resume. Esta página es muy buena porque sirve para resumir los textos para que tu profesor no se dé cuenta de que has hecho copia y pega. Pues esta página pues te resume pues lo que el copia y pega que hayas hecho de Wikipedia o donde sea y fácilmente te lo resume. Yo lo que te recomiendo es que añadas mucho texto para que te lo resuma mejor. El macho. La tercera página es la calculadora de Alicia. Esta es la última página antes de la página bonus. Así que no te vayas. Es una página donde puedes ver los problemas matemáticos. Por ejemplo, si yo pongo una multiplicación pues esta calculadora te enseñará pues cómo se hace. Simplemente lo pones en tu libreta y tu profesor creerá que lo has hecho tú solo. Sin ayuda de la calculadora ni nada. Esta es mi página favorita de las dos antes que voy a enseñar. Ya que profesor de matemáticas lo siento mucho pero algún problema que otro lo hice aquí. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Si has llegado a este punto del vídeo todavía no te puedes vivir. Te tengo que enseñar la página bonus. Esta página no te va a ayudar obviamente en los estudios pero sí cuando estés aburrido en clases esta página te puede quitar el aburrimiento. Incluso lo puedes hacer desde tu propia casa. ¡Qué agradable sujeto! Esta página se llama Poki. Poki es una página en la que puedes jugar a videojuegos totalmente online y gratis. No tienes que descargar nada y no tienes que gastar ningún euro. Hay juegos divertidos y muy conocidos. Y la verdad es que me encanta mucho esta aplicación ya que yo a veces la he jugado en clase. La única desventaja que le veo a esta página es que contiene anuncios. Pero bueno, sin embargo sigue siendo una muy buena página. Así que te la recomiendo un montón cuando estés aburrido. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Te ha gustado? Me ayudarías muchísimo regalándome un like y suscribiéndote al canal y activar la campanita para más vídeos como estos. Así que nada, esto es el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chau!